Y a mí siempre me ha parecido muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio, un feminismo radical, totalitario, vigente, incluso influyendo en las legislaciones y marcando en muchas ocasiones la agenda política. Es increíble que un feminismo que ha fracasado en el objetivo de proporcionar a la mujer nuevas cuotas de libertad y nuevas cuotas de dignidad y de independencia y de reafirmación de lo que significa ser mujer, es increíble que ese feminismo que ha fracasado estrepitosamente en eso todavía siga pudiendo hablar sin que se le caiga la cara de vergüenza y habiendo tanta gente que todavía escucha la voz de quienes defienden un modelo de mujer que ya desde luego no se corresponde más que con quienes hunden sus raíces en los regímenes totalitarios socialistas del pasado siglo. A pesar de todo, ahí sigue habiendo ese movimiento feminista influyendo, opinando e imponiendo, que es verdaderamente lo que le gusta a ese tipo de movimientos que, como digo, tienen un espíritu totalitario. Considero que ahora mismo hay una enorme necesidad, creo que es urgente que las personas que tenemos claro que ese feminismo no puede seguir marcando la pauta, tenemos la necesidad y la obligación de combatirlo. Y esos valores son los que tenemos que reivindicar y que las mujeres orgullosas puedan defenderlo. Cuando vienen otras mujeres diciéndoles que ellas son mujeres antiguas, que son mujeres que prácticamente deberían avergonzarse de no haber roto esas cadenas, etc., pues quienes lo dicen muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Gracias.